Trailers y videoanálisis de videojuegos Mini podcast de videojuegos Trailers y videoanálisis de fie, de fie y de fie Sesiones de... Sesión.com Videojuegos, cine y música de escasez He visto sangre en sus rostros sucios He visto a niños convertirse en soldados. He visto a hombres destrozados por las balas. No puedo olvidar todo lo que he visto. Y no dejo de preguntarme. ¡Cogedme! ¿Cuánto puede soportar un hombre? ¡Morteros! La Segunda Guerra Mundial seguro que es uno de los temas históricos que más aprendidos tenemos los amantes de los shooters en primera persona. Pues tres son las sagas ambientadas en este conflicto. Medal of Honor, Call of Duty y Brothers in Arms. Cada una cuenta con bastantes entregas a sus espaldas. Y ahí el orden que le hemos dado. Si las dos primeras referencias son shooters puros y duros, la serie Brothers in Arms siempre se ha caracterizado por ofrecer, además, un leve componente táctico, buscando atacar desde diferentes flancos. Gearbox, responsables de la saga y curtidos desarrolladores de geniales shooters, presentan la nueva entrega para la nueva generación, subtitulada, esta vez, Hell's Highway. ¡En marcha, Matt! ¡Sígueme! Girando alrededor de la campaña de Market Garden, asumiremos el papel de los sargentos Baker y Hard Shock, quienes contarán con el apoyo de distintos equipos en sus filas a los que dar órdenes. Este shooter de carácter realista sigue la línea marcada por sus anteriores dos entregas, perfeccionando levemente el control de órdenes. Presionando las distintas direcciones de la cruceta, seleccionaremos el equipo que va a recibir las órdenes. Presionando entonces el gatillo izquierdo, estos se situarán donde señale el cursor. Así, podremos indicarle entonces las siguientes acciones a seguir. Eliminación, disparar con ráfagas, ir hacia nuevas posiciones, etc. Ordenaremos reagruparnos, presionando hacia abajo en la cruceta o manteniendo presionado el botón del pad, que también permite seleccionar el equipo. Como siempre, será esencial distraer al enemigo desde un punto con unos hombres para atacar también por otros flancos. Podemos disparar estando a cubierto. Como siempre, el juego es en primera persona. Y como novedad en la saga, se nos ofrece la posibilidad de ponernos a cubierto al apretar el botón izquierdo superior del pad, pasando a una vista en tercera persona. Podemos movernos estando a cubierto, así como asomarnos y disparar. Esta novedad, que se aplica por primera vez en Brothers in Arms, ha funcionado muy bien en los dos últimos Rainbow Six, por ejemplo. También producciones de Ubisoft. Hay que tener en cuenta que los parapetos de madera son susceptibles de ser destrozados a balazos, así que no son muy recomendables. Los enemigos volverán a tener sobre ellos ese disco rojo que nos indica si les hemos alcanzado, cambiando entonces de color. Si les damos en plena cabeza o si causamos varias bajas a la vez, la cámara, otra novedad, se acercará y ralentizará la acción, enfatizando el enfoque cinematográfico del juego. Echar un vistazo al mapa será esencial para pensar nuestras estrategias de ataque. Como última novedad, se incluye el botón contextual, cuadrado en Playstation 3, por ejemplo. Podremos presionarlo en ciertos momentos indicados para ver la acción desde otro punto de vista, activar puntos de reconocimiento y dejar nuestra huella en vallas, en plan yo estuve allí. También apuntar que en ciertos momentos avanzamos solos, principalmente en escenarios interiores. El motor Unreal 3 se encarga de gestionar todo lo referente al aspecto gráfico, dando credibilidad absoluta a un juego que parece real en ambientación, reacciones y efectos visuales. Si recibimos balazos, la pantalla se teñirá de rojo unos segundos hasta que nos recuperemos. Las secuencias abundantes y muy bien trabajadas, incluso en los diálogos, consiguen que nos introduzcamos en los pensamientos, motivaciones y relaciones de cada soldado para con los demás. En el modo campaña podemos escoger nivel de dificultad, aunque en conjunto, tanto por el diseño de los mapas como por la inteligencia artificial avanzada, no se nos van a poner las cosas fáciles. Brothers in Arms se diferencia, otra vez, muy mucho, de sus otros dos rivales más directos, en una propuesta que avanza con paso firme y decidido hacia el lado más estratégico de los shooters, como siempre. Muy bien doblaje y notables opciones online con 6 mapas y 2 bandos de 10 jugadores con sendos sargentos organizando la reyerta. Juego muy intenso, trabajado y emotivo que consigue transmitirnos esa sensación de satisfacción y gloria tras cumplir con éxito cada misión. ¡Eh, caramba! ¡Mira esto, Corrión! ¡Cigarros gratis! Dame un par de ellos. Si no tienes ni edad para fumar. Creo que no se dan cuenta de que la guerra no ha acabado. Sí, se dan cuenta. Por eso nos dan las gracias, Frankie. No es buen momento, Frankie. Ah, enciéndelo, Corrión. Todo irá bien. ¡Mírenme! ¡Todo va a salir bien! ¡Aguante! ¡Aguante! Sensation y todos sus logos son marca registrada.